Buenas tardes a todos y a todas, soy Manuel Hernández, Presidente de Astrón de Sevilla. Estamos en una nueva edición del cielo del mes y hoy vamos a tratar las FMEs, las va a tratar mi compañero Feliciano Soto, compañero del grupo y va a hablar sobre todas las constelaciones de primavera que están plagadas de galaxias, fundamentalmente, parte de otras cosas. Después de la charla técnica os voy a hablar yo mismo y vamos a tratar un tema super interesante que es el viaje como punto final, digamos, al planeta Marte a través de la tecnología que actualmente tenemos. Entonces voy a desarrollar toda la tecnología que tiene una empresa de Estados Unidos que se llama SpaceX, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como he dicho Manuel, yo voy a ser encargado también de contaros las seméricas económicas que tenemos para el MED-Armin. Yo creo que al preparar la charla, es la primera vez que cuento una FMEs y no he sabido bien cómo enfocar que contaros la FMEs. Entonces yo me he planteado como algo personal, que voy a plantearme es que sería yo, que sería yo, si tuviera noches despejadas, que para que últimamente no se llevan bien con la luna nueva. Ahora, ¿qué podría observar? ¿Qué podría observar? ¿Qué querría observar? Y eso es un poco lo que voy a contaros hoy. Entonces voy a, en una primera parte, vamos a ver cuál es el cielo típico de Pribavera, las posteraciones típicas de Pribavera. Después vamos a ver qué podemos observar en torno a la Luna, las planetas y otros cuerpos del Sistema Solar. Y por último, pues voy a lanzar en una especie de propuestas de qué haría yo o qué podemos hacer durante las observaciones que hagamos en el MED-Armin, en particular enfocándonos en los objetos del cielo rojo. Antes de eso, dejadme que hagamos un momentito del movimiento del cielo y cómo van pasando las diferentes constelaciones por el cielo. El cielo, tal como lo vemos de la Tierra, aunque sabemos que eran modelos cosmológicos y los movimientos estelares son diferentes, podemos ver, vamos a hacer una idea bastante realista de lo que ocurre si imaginamos que, igual que nosotros estamos en una esfera, que es la Tierra, los objetos celestes que observamos están en otra esfera, una esfera celeste, que está por fuera de nosotros. Durante nuestro movimiento de rotación, os voy a interpretar ese movimiento de rotación como una esfera celeste que está dando vueltas alrededor de nosotros. De forma que si nosotros nos colocamos en un punto de la Tierra aquí, sobre la Tierra, pues el cielo que nosotros observamos al girar la esfera celeste sobre nosotros, vamos viendo cada vez cosas diferentes. Obviamente los cuerpos celestes no están en una esfera rígida alrededor de nosotros. Sabemos que la estructura del universo es completamente ajena a esa idea, que era más bien la idea de Tolmeo, de los antiguos griegos. Pero, como nosotros en el cielo no tenemos sensación de profundidad, todo funciona bastante bien si pensamos que es una esfera que tenemos alrededor de nosotros. Bueno, ¿cómo se mueve esta esfera? Pues, perdón, repito, no es que sea una esfera que se mueva alrededor de nosotros, somos nosotros los que giramos, vale, pero la sensación es que esta esfera se mueve alrededor de nosotros, de forma que hay meje de rotación, que es el eje norte-sur de la Tierra, y la esfera celeste, cuando gira alrededor nuestra, por ahí de todas las comillas del mundo, ¿vale?, pues mantiene unos puntos finos, que son los puntos donde esa esfera aporta a la que hay de rotación, y, pues, toda la esfera celeste va describiendo una horridad alrededor nuestra. Si nosotros nos colocamos aquí, estamos en la parte superior de esta esfera, pues resulta que, para nosotros, la parte visible de esa esfera celeste es la que está marcada por nuestro horizonte, el horizonte aquí es esta línea horizontal, en esta perspectiva, es decir, nosotros veríamos esta mitad de la bóveda celeste, a medida que la bóveda celeste va creando, pues cada vez vamos viendo una porción del cielo distinta. Ahí, igual que tenemos la proyección del polo norte terrestre en esa esfera celeste, podemos proyectar el ecuador terrestre sobre la esfera celeste, que tendríamos el ecuador celeste, que sería esta línea que aparece ahí en ese gráfico. Bueno, pues, esto es un poco por situar con el movimiento de la esfera celeste respecto a la bóveda celeste, ¿no? Una esfera de la bóveda celeste, podemos dibujar un plan en serio completo, así, utilizando algún método de proyección, para la esfera celeste podemos hacer exactamente lo mismo, proyectar toda la esfera celeste sobre lo que sería el equivalente de un mapa muti, proyectando todo el cielo, utilizando, de nuevo, el método de proyección que sea, ¿no? Esto también, que deforma mucho las regiones polares aquí de la Tierra, de un mapa, igual este mapa celeste que tenemos aquí, deforma mucho las regiones polares. Bueno, pues, ¿por qué hago esto? Porque a mí me interesa ver cómo ahí hacieron los turnos a las ruedas 2 y a las estaciones. Entonces, a medida que esta esfera celeste gira alrededor de la Tierra, es como si esta esfera celeste se desplazase respecto a esta otra. Es decir, que tenemos el mapa terrestre, el mapa del cielo y uno se desplaza respecto a otro. Entonces, según en qué momento del año o en qué momento de la noche estemos, el cielo que vamos a tener encima nuestra, el cielo que vamos a tener visible, va a ser diferente. Eso es lo que nos va a determinar por eso las constelaciones típicas de otoño, de invierno, de verano, de piramera, y cuáles se ven al principio, a mitad de la noche y al final de la noche. Vamos a ver cómo sería el cielo, y espero que se vea desde por ahí, cómo sería el cielo, hoy digo, en la puesta del Sol. Esto que tenemos aquí sería el equivalente del planiferio, pero para el cielo. El polo norte estaría por ahí arriba, el polo sur estaría por aquí abajo. Esta línea horizontal de aquí es el ecuador celeste, es decir, la proyección del ecuador de la Tierra en esa esfera celeste. Y nuestro horizonte, es decir, aquella parte del cielo que nosotros podemos ver, está delimitada, pero no sé si se ve por ahí bien, con una línea verde que viene por aquí. De la parte del cielo que está hacia el norte de esa línea, todo esto de aquí es lo que nosotros tenemos en el cielo. Lo que está por debajo de esa línea es lo que queda por debajo de nuestro horizonte. Eso es lo mismo que en la figura anterior. Si nuestro horizonte aquí, perdón, si nuestro horizonte era este, la parte que queda, la serie esfera que queda por encima de nuestro horizonte, es la parte que podemos ver, la que queda por debajo de la que no podemos ver. Cuando esto lo proyectamos como en un mapa, lo que nos encontramos es esto. La parte visible del cielo es esta de arriba y lo que está por debajo de nuestro horizonte es la parte del cielo que no podemos ver. Bueno, en el cielo, aquí aparece representada las constelaciones, no es demasiado relevante tenerlo a esta escala, y aparece también representado el Sol y los planetas. El Sol, esto es una captura, utilizando el programa estelario, es una captura justo cuando el Sol se acaba de poner. Si este es nuestro horizonte, cuando el Sol está por debajo de la línea del horizonte, significa que acaba de ponerse el Sol, aquí está el oeste, aquí está el este, se acaba de poner el Sol, empieza nuestra noche. Bueno, pues el Sol, ahora mismo, si nos damos cuenta, si el ecuador es esta línea horizontal, el Sol al mismo está por encima del ecuador. Eso es porque acaba de pasar el equinoccio de primavera. Antes del equinoccio de primavera, el Sol estaba por debajo del ecuador, después del equinoccio, pues está por encima del ecuador. A medida que vayamos pasando el graño, el Sol va describiendo esta línea naranja, por lo que tenemos aquí, cuando cruza el ecuador, estamos en el equinoccio de primavera, cuando llega el punto más alto, estaríamos en el solsticio de verano, cuando luego cruza el ecuador, estaríamos en el equinoccio de otoño, y cuando llega el punto más bajo, bajo el ecuador, sería el solsticio de invierno. Como hemos pasado el equinoccio de primavera, pues estamos por encima del ecuador. A medida que pasen los días, por el primer abril, pues va a ir subiendo en altura, justo en el equinoccio, cuando más rápido sube en altura, pues va a ir subiendo a lo largo del metapié, mayo, hasta que pudimos alcanzar el punto más alto. Bueno, este plano, esta línea que tenemos aquí sobre nuestro cielo, la trayectoria del Sol, es lo que se conoce como eclística, y como las órbitas de los planetas en el sistema solar están todas contenidas aproximadamente en el mismo plano, por lo tanto, el resto del planeta, a medida que nosotros lo veamos en el cielo, va a estar distribuido a lo largo de esa línea de la equinoccio. Bueno, pues este sería justo cuando el Sol se acaba de poner. Si ahora vamos avanzando en el tiempo a lo largo de la noche, es decir, este sería, y lo veamos aquí por encima de esta línea de horizonte, este sería el cielo que nos encontraríamos justo después de la costa de Sol. Todavía tenemos aquí constelaciones más típicas de invierno, como puede ser Orión o Tauro, o Isabelón. Empezarían a aparecer constelaciones más típicas de primavera, como el León, Virgo, Caballera de Cenice, Boyer. A medida que pasa el tiempo por la noche, ah, perdón, antes de que pase el tiempo por la noche, decía que el cielo que podemos ver es el que está por aquí, por encima de esta línea de nuestro horizonte. Si nos damos cuenta, nuestro horizonte, el punto más azul al que llega es este. Cualquier cosa que esté más azul que esto nunca lo vamos a ver desde aquí, desde Sevilla. Y todo lo que esté más al norte desde aquí lo vamos a ver durante todo el año. Podemos dibujar dos líneas, una para el límite de lo que podemos ver más al sur desde Sevilla y otra, por lo que está por debajo de esto, nunca lo veremos desde aquí. Y lo que está por encima de esta línea es visible durante todo el año. Es decir, pues las constelaciones en la Osa Menor, en la Asiopea, la Osa Mayor, o regiones de la Osa Mayor, son visibles durante todo el año. Y lo que está para el sur, pues no es visible en los cantos. Vale, pues si ahora vamos pasando las horas, si nos damos cuenta, las constelaciones se han ido desplazando de este mapa, lleva el tallero fijo nuestro horizonte, para ver lo que vemos nosotros. Y las constelaciones, a medida que pasan las horas, se van desplazando hasta que llega un momento en el que el Sol sale por el horizonte este. Entonces se vuelve a la federía y ya dejamos tener las constelaciones. O sea, las constelaciones que vemos son las que pasan por el cielo desde después de la costa del Sol hasta la salida del Sol. Bueno, eso lo determina el cielo. Bueno, con esta animación me gustaría contar algunas cosas que nos vamos a determinar qué es lo que vamos a observar de hoy. No sé si se ve desde ahí, en la proyección. Hay una zona que aparece por aquí con una cierta nebulosidad y que a medida que se desplaza el cielo, que también se desplaza hacia allá, no sé si se logra ver desde ahí. Eso es la Vía Láctea. La Vía Láctea, si nos concentramos en esta figura que es la mitad de la noche, si al final la Vía Láctea está en la dirección del horizonte o por debajo del horizonte. Y el cielo que vemos, que es el cielo brillante en primavera, lo contiene a la Vía Láctea. Eso va a determinar cuáles son las observaciones que podamos hacer durante este mes y en las que a mí nos gustaría concentrar. Y otra cosa para que me va a servir esta animación es para que veamos en qué condiciones se pueden ver los planes. Al atardecer, el Sol está aquí. La curva de la Eclíptica, esta curva laranja, que espero que podáis ver desde ahí, cruza a nuestro horizonte formando un ángulo aquí bastante grande. Eso quiere decir que los planetas que se vean después del atardecer, justo cuando se pone el Sol, van a estar bastante separados del horizonte, con lo cual van a ser relativamente fáciles de ver. Para la misma separación del Sol, los planetas que se vean por la mañana, si avanzamos el tiempo hasta que el Sol esté a punto de salir, cuando el Sol está a punto de salir, el ángulo que forma la Eclíptica, cuando nuestro horizonte es muy pequeñito. Eso quiere decir que los planetas matutinos, ahora van a ser difíciles de ver, porque la Eclíptica por la mañana forma un ángulo muy pequeño con el horizonte, con lo cual los planetas difícilmente se van a separar del horizonte y van a ser difíciles de ser observados. Es decir, estamos en una época en la que se ven bien los planetas despertinos, los que se ven hacia el final, hacia el principio de la noche, hacia el final de la tarde, pero una época más para ver los planetas antes del amanecer. Y eso va a condicionar las observaciones planetarias que vamos a poder hacer durante este año. Muy bien, pues eso respecto a la revolución del cielo durante el mes. Ahora, pues me gustaría contaros un poco la situación de luna o planetas objetos del Sistema Solar, y después pasar a una serie de propuestas del cielo profundo para abrirlo. En cuanto a la Luna, bueno, pues la Luna, tenemos una nueva mañana esta vez. Cuando creciente el 12, la Luna llena la tenemos el 19. Es la primera Luna llena, la primera Luna llena después del equinoccio de primavera, y eso es lo que determina la fecha de la Semana Santa. Por muchas excepciones, que son difíciles de contar, estamos hablando de 5, que contaros el egoísmo que se utiliza para fijar la fecha de la Semana Santa, pero que tiene muchas excepciones. Las reglas generales es que es la primera Luna llena de la riva vela, pero tiene tantas excepciones que es difícil contar de algo. Y tendremos el cuarto lenguante, el 27. Esto está representado gráficamente en esta figura, que me parece muy llamativa. Aquí tenemos las horas de oscuridad en negro, y cuando es visible la Luna, aparece en rojo. Ahora estamos cerca de este punto en el que no tenemos Luna, ideal para las emociones del cielo profundo. Después, hacia la fecha de la Luna llena, tenemos Luna durante toda la noche, y después va otra vez el cuarto lenguante, pues tenemos oscuridad desde el punto de la noche hasta la salida de la Luna. Me gusta mucho este gráfico porque se ve como la duración de la noche, desde el principio del mes, que está muy cerca del equinoccio, hasta el final del mes, se ve como se reduce la duración de la noche. Ahora, justo cuando pasa el equinoccio, es cuando, justo en el equinoccio, es cuando más rápido varía la duración del día y de la noche. Cuando lleguemos cerca del solsticio, pues la duración de la noche será más o menos estable y después volverá a crecer. Bueno, en cuanto a otros eventos con la Luna durante este mes, pues hay una mutación parcial del cubo del PSO y del 44 el día 13, cerca del cuarto creciente. Tenemos conjunciones con Cúpiter y con Saturno en la segunda mitad de la noche y con una Luna bastante llena. y el día 27 durante una hora, el día 26 al 27, serán visibles la X y la V en la Luna, que no sé si se aprecian aquí, en esta fotografía de Jesús y Pepa, que, bueno, pues no es más que una curiosidad, pero son observaciones que se lo podemos hacer durante una ventana temporal muy pequeña, cerca del cuarto recuadro. Si vamos a los planetas, no es un buen mes para observar el planeta. Tenemos, sobre todo tenemos, Marte en una posición relativamente buena porque se ve al principio de la noche y por el tema del ángulo que forma la equilística del horizonte, los que se ven justo después de la puesta del sol, podemos verlos relativamente bien. Marte, podemos verlos por la tarde y, o sea, al principio de la noche, está además cerca de las Pleiades y de Aldebaran, un Tauro, con lo cual, pues ahí merece la pena venirlo en esta situación que está estos días. Ahora es cuando está más cerca de las Pleiades, me parece, si esperamos hasta el 8 o el 9, la Luna también se va a situar en la misma región del Cielo. O sea, vamos a poder ver relativamente cerca, Aldebaran, Alriades, la Luna, Marte y las Pleiades, igual, pero justo después de la tarde. Respecto a los planetas interiores, Mercurio y Ben se ven por la mañana, antes de que salga el sol y, en particular este vez tenemos, el día 11, la máxima elongación oeste de Mercurio. En principio estaría en las condiciones óptimas para poderlo ver por la mañana, porque es cuando más se para abajo del sol. Pero como el ángulo que tiene la equilística como el horizonte por la mañana es muy pequeño, aunque esté muy separado del sol, está poco separado de nuestro horizonte, con lo cual no va a ser fácil. Si con la misma separación de la misma elongación, en vez de estar cerca del día 15 de Cielo Aérea, estuviéramos con el de otoño, sería una magnífica ocasión para verlo. Pero, en este momento no, la situación es esta que aparece aquí en este dibujo. Por la tarde nosotros vemos que la eclística forma un hóbulo muy grande con los horizontes, por la mañana forma un hóbulo muy pequeño, con lo cual, aunque pudiera estar bastante separado del sol, que está un poco separado de nuestro horizonte y es difícil de verlo. Podemos reexercitar y Saturno, eso sí, tenemos que esperar a la segunda mitad de la noche, porque están situados en las instalaciones más típicamente de verano, cirujo y sagitario. El resto de cuerpos del Sistema Solar, en cuanto a los cometas, tampoco está muy bien este mes. Los cometas más brillantes que tenemos ahora mismo son estos dos que han alcanzado ya el máximo, me parece que en noviembre y en enero, y ahora la magnitud está cayendo rápidamente, y ahí no está el magnitud 10 y 11, respectivamente. Hasta, si no venimos más cerca de la vida, no tendríamos otro cometa que sea un poco más brillante que esto. Sí que podemos encontrar una ocasión que a mí, como desde el principio, yo me he planteado como qué observaría yo este mes. Pues bueno, me parece que sí que tenemos una buena ocasión para ver, para observar Paras. que el asteroide Paras está en la constelación del Goyero, que es una de las constelaciones centrales de este mes, por aquí, muy cerca de Arturo, y el día 6, o sea pasado mañana, que además no tenemos luna, está en oposición y además en perigeo, y alcanza una magnitud 7,9 para telescopios, pero bueno, que alcanza, digamos, las condiciones óptimas para poder ver. Y tenemos también, mañana por la noche, tenemos también la máxima aproximación de este asteroide 16G1, que normalmente esta gráfica representa la distancia en unidades astronómicas de este asteroide a la Tierra. Nuevamente oscila entre 2 y 4 unidades astronómicas, excepto entre Marte y Júpiter. Pero pues, si veis la evolución, aquí alcanzó un cuadro, casi 4 unidades astronómicas el verano pasado, ahora cae esta distancia, tengo este gráfico, parece que la distancia se hace 0, y es que de hecho pasa a solo 0,005 unidades astronómicas de la Tierra. Es la máxima aproximación de este asteroide. Estos son algo menos de 2 distancias lunares, ¿vale? No es que sea tampoco una aproximación demasiado próxima, no es peligrosa, pero bueno. Si no me ha parecido curioso esta aproximación extraordinaria respecto a lo que viene siendo la tendencia de este asteroide, y esto hace que la magnitud con la que lo vemos tenga un pico y de pronto se haga mucho más brillante de lo que suele ser. Claro, se hace mucho más brillante de lo que suele ser, aun así sigue siendo una magnitud difícil de alcanzar. Pero sé que hay muy buenos aficionados a la astrofotografía aquí, y es una ocasión para encontrarlo. Llega a magnitud 18,5. Y lo que viene de particular es que este paso tan próximo a la Tierra, pues se desplaza bastante rápido en nuestro cielo. Se desplaza a una velocidad angular esta noche de hasta 3 grados por hora. Por lo cual, si alguien quiere intentarlo, pues ahí está. Y respecto a las lluvias de estrellas no tenemos ninguna demasiado llamativa. Tenemos las nívidas en día 23, pero está muy cerca de la luna llena, por lo cual es difícil que sea muy llamativa. Las pípupidas, cuya intensidad el meteorógeno es variable, hacia el 24 también con una llena. Y probablemente sí que sea más llamativo, más llamativa hasta el final del mes, cuando tengamos otra vez luna venguante. Las etas acuáridas, cuyo máximo justamente el 6 de mayo, que es el próximo cielo del mes, por lo cual, si queréis estar atentos antes, por eso lo incluyo ahí, y es así que diría una actividad prevístala hasta 45 metros en colorado. Bueno, y pasando a las propuestas de observación, no sé cuánto procede el cielo de primavera, el cielo típico de primavera, para mí hay grandes porciones del cielo de primavera que son absolutamente desconocidas. Con lo cual, mi primera propuesta sería reconocer los asterismos más característicos de este cielo. Bueno, aquí tenemos el cielo típico de estos meses. Tenemos la constelación de Leo, Virgo y Bollero, que son las más llamativas. Por lo cual, después tenemos, en cuanto a los asterismos, después tenemos la caballera de Benítez, perros de caza, por aquí abajo el cuervo, la copa o hidra. La hidra, que los asterismos para mí siguen siendo un misterio reconocerlo en el cielo. Por lo cual, para mí la primera propuesta sería reconocer los asterismos que hay ahí. Lo más llamativo es lo que se conoce como el diángulo de primavera, que está formado por Arturo, Espica y Regno, que son las estrellas más brillantes que vamos a ver, ocupando un lugar central en el cielo durante las noches de este mes. Y, bueno, pues en esta región del cielo, ¿qué podemos observar? Yo he hecho una selección ahí de algunas estrellas cómicas que podríamos observar. La que aparece en la imagen es la conocida Alcor y Mizar, que tiene la particularidad de que, bueno, tenemos Alcor y Mizar, que están separadas de una distancia angular que permite, en principio, si tenemos una buena vista, desdoblar a simple vista, pero cuando la enfocamos con el telescopio, pues resulta que Mizar, a su vez, es también doble. Por lo cual hace un efecto muy bonito. Para los que no seamos capaces de desdoblar Alcor y Mizar a simple vista, tenemos otra posibilidad, que es la delta y la eta del cuervo. Aparecen clasificadas con letras griegas diferentes, están un poquito más separadas, bastante más separadas que Alcor y Mizar, por lo cual, bueno, para los que no lleguemos a desdoblar Alcor y Mizar, siempre tenemos esa opción para ver si tenemos una vista suficientemente fina. La que me parece más llamativa de las dobles de este mes que he elegido aquí, en la gama de Virgos, que son dos estrellas prácticamente idénticas, con la misma magnitud y casi con el mismo color, que alcanzaron el periastro en 2008. Estaban realmente muy muy cerca, desde entonces se han ido separando, con lo cual puede ser un objetivo ya al que podamos abordar. La capa del bollero, también he destacado ahí, y la más brillante, porque a lo menos la más brillante de las instalaciones de los perros de caza, que ocupa un lugar central en nuestro cielo este mes. Después he destacado aquí también una estrella superba, que destaca, es una estrella variable, pero no he destacado por eso, sino por el color que tiene. Las estrellas tienen colores que van desde el rojo hasta el azul, dependiendo de la temperatura superficial que tengan. Las estrellas que tienen una temperatura superficial, más bajas, son más roquizas. Esta, la superba, es de las estrellas más rojas que hay en el cielo. Por lo cual merece la pena intentar visualizarla. Está a medio camino entre, no se vea en este bajada, entre Betas, los perros de caza, y Alcolimiza. Está por esa zona del cielo. Bueno, y respecto a los objetos del cielo profundo, si recordáis al principio, cuando veíamos el cielo típico de estas noches, es un cielo que destaca porque no tenemos vial antes. Así como en invierno y en verano, tenemos la vial antes en el centro del cielo, en este mes, en esta lactación, en la Vía Láctea, va cerca de nuestro horizonte, durante la mayor parte de la noche, tenemos una ventana a exterior de la Vía Láctea. Es decir, que la Vía Láctea es una galaxia muy clara. Como allí donde vemos la Vía Láctea, es porque estamos mirando en la dirección del plano, ahora en nuestro cielo, en el cielo, miramos perpendicularmente, miramos hacia afuera de nuestra galaxia. Con lo cual, el cielo de este verde está plagado de objetos del exterior de nuestra galaxia. Es un momento ideal para ver, estos son algunos cúmulos destacados de esta estación, pero lo más destacado es las galaxias a las que tenemos acceso. Todas estas galaxias, y he destacado unas cuantas, esta sería la galaxia del sombrero M104. Esto es una foto de mucha resolución, pero es algo que está al alcance de cualquier telescopio, y es curioso ver cómo, o intentar discernir esta banda oscura, que se debe al nube de gas que nos impide que llegue el brillo. Ya que lo estamos viendo de tanto, deberíamos ser capaces de ver esa banda oscura. En los perros de caza tenemos la galaxia del Remolino, en la que podemos ver visual esos dos núcleos, y en la constelación de Virgo tenemos una extraordinaria riqueza de galaxias, primero por lo que decía, que estamos mirando hacia fuera de nuestra galaxia, y después porque resulta que justamente en esa dirección tenemos el cúmulo de galaxias más próximo a nuestra galaxia, y por tanto podemos ver muchísimas galaxias. Aquí tenemos una foto de lo que se conoce como la cadena de Markarian, donde se distinguen un montón de galaxias individuales, que podemos ir saltando con los telescopios de una a otra, identificadas muchísimas de estas galaxias, con otras fotos de Jesús y Pepa. O en esta región de Virgo también podemos ver M59 y M60, que con un ocular al cuadro podemos meter en el campo hasta 5 galaxias en visual. Ahí también muy cerquita vamos a encontrar el triplete de Leo. Todo esto está entre la constelación de Virgo, la constelación de Leo y la caballera de Hermes. No sé si se ve desde ahí, pero en esta captura de este avión, todas esas manchitas naranjas son galaxias visibles en esa región. Lo cual a mí me parece de lo más apetecible coger el telescopio y casi sin apuntar, enfocar a esta región del cielo y lo que vamos a ver es una galaxia segura, de tal densidad que hay de galaxias en esa región. Bueno, y después tenemos el estado aquí, las he agrupado simplemente porque están a una latitud sur, que hace que sea un reto para observarlas desde aquí. Lo decía antes que igual que hay constelaciones que siempre vemos, como la Osa Miró, la Osa Mayor, Casiopea, hay constelaciones o hay una región del cielo que nunca vemos porque está muy al sur. Bueno, pues estos dos objetos, el cúmulo Omega Centauri que tenemos en esa foto y la nebulosa retina están a una destinación que hace que esté muy cerquita de nuestro horizonte. Hay que buscar el momento de la noche en el que culmina, en el que aparece más alta sobre nuestro horizonte, para intentar verlo. Y eso podemos conseguirlo al principio de la noche, o mitad de la noche durante estos meses. El cúmulo Omega Centauri, que es el más grande, el más destacado de los que podemos ver en nuestro cielo. Y un poco más al norte, con lo cual, en principio, respecto a eso, menos dificultad, la nebulosa retiene. Y, por último, he elegido un Quasar. Quasar 13273. Está situado a 2.400 millones de años número solo. Es decir, la distancia que nos separa de este Quasar es de una quinta parte de la distancia a la que está el límite del universo observable, que es lo que podemos observar desde el Big Bang hasta ahora. Tiene magnitud 12,9, pero es extraordinariamente puntual. Sería mucho más difícil de ver si fuera un objeto difuso. Es muy puntual. Me parece interesante, por la distancia a la que está, y para que nos hagamos una idea, nos vemos a esa distancia a la que está, porque es en torno a 4 millones de veces más difuso que nosotros somos. Y, por esto, concluyo con la presentación de las enfermeras y dejo hoy el reto para que intentemos observar estos objetos durante este mes. Y doy paso a mi compañero Manuel para la charla de vida. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.